...y provinciales, señoras y señores. En el marco de este acto de firma de convenio de compromiso de precios de venta al consumidor de materiales para la construcción para la provincia de misión, vamos a escuchar en primer lugar las palabras del señor Ministro de Calificación Federal, Inspección Pública y Servicios, Arquitecto Julio de Vida. Bueno, buenas tardes.